La milicia libanesa anunció que con un ataque con misiles alcanzó de manera precisa las instalaciones de la empresa israelí Rafael Sistemas Avanzados de Defensa, principal brazo gubernamental del gobierno ocupante en el desarrollo de tecnologías militares utilizadas por el ejército en la guerra contra Hamas. La prensa israelí reporta que en la cúpula de Benjamín Netanyahu prevalece la ansiedad y el miedo ante la percibida ineficacia de su ofensiva en la Franja de Gaza, donde la resistencia palestina está lejos del punto de quiebre. Entretanto, analistas internacionales aseguran que Israel perdió el control y se encamina a la derrota. ¿Se verá pronto el establecimiento de un Estado palestino independiente? Los detalles a continuación. El embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, estuvo con nosotros en una entrevista exclusiva para Prensa Alternativa. En ella habla de los momentos trágicos que vive Gaza pero también en la misma habla, como ciudadano, como hombre, de los tiempos que le tocó vivir a él allá en Palestina. Una entrevista imperdible. El enlace del video para que puedas verlo aquí en la descripción de este video. La fábrica israelí Rafael Sistemas Avanzados de Defensa, ubicada en la colonia de Slomi, cerca de la frontera entre Líbano y la Palestina ocupada, fue blanco de la milicia libanesa que reportó llamas emanando de las instalaciones. La organización que se sumó a la operación Inundación del AXA, lanzada por Hamas el pasado 7 de octubre, indicó que el ataque fue en respuesta directa al bombardeo israelí en una fábrica de aluminio en la región de Wadi al-Kufour, al noroeste de Nabatye. La prensa libanesa reseñó que el ataque a la compañía Rafael representó un duro golpe para el gobierno ocupante y los colonos del norte, debido a que el lugar actualmente no es adecuado para ninguna actividad industrial israelí. La situación bélica en la zona llevó a la mayoría de los ocupantes a negarse a regresar a los asentamientos ilegales y anularon las perspectivas futuras de cualquier apuesta por el desarrollo industrial en las zonas fronterizas, situación que representa un gran riesgo para la economía israelí. Las instalaciones de Rafael Sistemas Avanzados de Defensa, consideradas como el motor de desarrollo económico y trabajo seguro de Slomi, perdieron atractivo para quienes buscaban oportunidades laborales y estabilidad. De acuerdo a los medios libaneses, el ataque a la fábrica militar israelí podría convertirse en un símbolo de fragilidad de la situación industrial en la región, que a su vez podría resultar en la cancelación de planes de desarrollo económico en las fronteras con Líbano, afectando considerablemente la vida de miles de colonos y sus familias. En concreto, si la escalada del conflicto persiste en la zona, existe un gran riesgo de que se eliminen oportunidades de empleo, vivienda y perspectivas de futuro para los ocupantes del norte, hecho que podría agravar la crisis migratoria de trabajadores especializados que se verían obligados a buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos y Europa. Rafael Sistemas Avanzados de Defensa, anteriormente Autoridad de Desarrollo de Armas Rafael, fue fundada en 1948 como un Laboratorio Nacional de Investigaciones y Desarrollo del Ministerio de Defensa israelí y transformada en el 2002 en sociedad anónima con el fin de salvarla de pérdidas financieras acumuladas y contribuir con la promoción de sus productos. Con su transformación en 2002, Rafael Sistemas Avanzados de Defensa comenzó a generar grandes ganancias, llegando en 2016 a 37 millones de dólares anuales. En el segundo trimestre de este año, antes de la operación Inundación de Al-Aqsa, la empresa israelí registraba pérdidas pendientes por más de 10.000 millones de dólares. Su producción se centra principalmente en el desarrollo de armas críticas para el ejército de ocupación, por lo que la fabricación está ligada en función a la evolución de las necesidades reales de las tropas en el campo de batalla. Rafael Sistemas Avanzados de Defensa es responsable de fabricar el sistema de defensa antimisiles cúpula de hierro contra misiles de corto y mediano alcance, el sistema David Slink para hacer frente a las amenazas de misiles de mediano y largo alcance y el sistema Trophy para la defensa activa de tanques contra misiles guiados. También está en sus manos el desarrollo del sistema de defensa láser, misiles antitanque y antibunkers tierra-tierra Spike, misiles aire-tierra Popeye, sistema de comando remoto para barcos, vehículos militares, misiles de rompeolas mar-mar, entre otros. Rafael Sistema Avanzado de Defensa junto a Elbit System e Israel Aerospace Industries forman parte de las empresas armamentísticas más importantes de Israel que antes del conflicto con Hamas ya estaban desbordadas por los pedidos del extranjero a causa de la guerra proxy en Ucrania contra Rusia y por ende a las necesidades de los países de la OTAN. Sin embargo, con el actual conflicto en la franja de Gaza, revaluaron sus planes de producción a corto y mediano plazo y con el cierre de fábricas en los asentamientos del norte, incluido el de Slomi, se aumentó la presión en las empresas del sur, algunas de las cuales también se han visto obligadas a cerrar sus puertas por su proximidad al enclave costero. Según la prensa libanesa, actualmente las empresas militares israelíes están luchando por asegurar la nueva necesidad de armamento al estado ocupante. Las industrias se encuentran bajo grandes presiones de producción que no habían enfrentado antes. En conjunto, Rafael Sistemas Avanzados de Defensa, Elbit System e Israel Aerospace Industries poseen la mayor cartera de pedidos de la historia que se acerca a los 150.000 millones de shekels o su equivalente a cerca de 30.000 millones de dólares. Todo en medio de serias preocupaciones sobre los altos costes de las obras extraordinarias, así como a los riesgos reales de impago de las entregas que supondría un duro golpe para la reputación y la credibilidad de las empresas israelíes en el mercado mundial. Un funcionario de Rafael Sistemas Avanzados de Defensa dijo lo siguiente. Si Nicaragua está esperando un misil, tendrá que esperar un poco más. Y tienen que entender si estamos atrasados en suministros porque aquí tenemos una guerra. En caso de que la milicia libanesa arrecie sus ataques contra la industria militar israelí, ¿el estado ocupante podrá sobrevivir solamente con las armas suministradas por la Casa Blanca? No, así lo aseguró el corresponsal radicado en Rusia y especialista en política de Europa del Este, Estados Unidos y Medio Oriente, Ilya Sukhanov. Explicó que si las empresas de defensa de Israel no se ven afectadas por los ataques de la resistencia palestina y sus aliados, y si el conflicto no toma escalada regional, la industria armamentística de Tel Aviv podrá cumplir con las exigencias de suministros del ejército. Destacó que a pesar de la gran capacidad de Israel para producir varios tipos de armas, solo hay unas pocas áreas en las que necesita realmente la ayuda de Estados Unidos, ya sea en la producción propiamente dicha o en el ciclo completo de diseño y fabricación. Sukhanov ejemplificó que las corbetas clase Zahar V de la Marina Israelí, aunque pudieron haber sido desarrolladas por ingenieros de defensa del estado ocupante, fueron construidas por Ingalls Shipbuilding, una filial de Northrop Grumman en Mississippi. Lo mismo ocurre con los casas F-35-1 Alir, fabricados por Lugin Martin en Texas. En este caso, los israelíes se ven obligados a modificar el avión después de adquirirlo para incluir un ordenador central personalizado y establecer la capacidad de transportar misiles y bombas fabricadas en Israel. La estabilidad del mercado armamentístico de Israel depende de las acciones de Hamas y sus aliados, cuya ofensiva, tal como lo reconoció la periodista israelí Lilach Shoal, está lejos del punto de quiebre debido a las débiles actualizaciones del ejército de Netanyahu que tendrán implicaciones regionales. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande